Este martes se cumplieron 29 años de la creación de la clínica periférica Boquerón del Instituto de Previsión Social. Acerca de los progresos y del aumento de personas atendidas durante este tiempo, entre otros temas, habló el doctor Julio César Mongelós. Hoy justamente cumplimos 29 años de la inauguración de la clínica periférica Boquerón. La política institucional era la descentralización de la atención de aquel entonces. Y hoy garantizamos la atención primaria de la salud en las 5 periféricas. ¿Qué quiere decir? Que pacientes que acuden para los servicios clínica médica, pediatría, ginecología, odontología, se garantiza la atención en esta periférica. Y hoy podemos hablar de especialidades que anteriormente solamente el hospital central tenía, como neurología, traumatología, dermatología. Tenemos también licenciada de nutrición, nuestros unos mañana y tarde. Son nuevos servicios que estamos justamente en el fin de descentralizar la atención. En un año hubo un incremento del 30% de asegurados que acuden a la clínica. El año pasado teníamos un promedio de 24.000 pacientes por mes. Ahora estamos con 31 a 32.000 pacientes por mes. Y en esta clínica periférica tenemos un promedio de 4.500 a 5.000 pacientes que vienen para reposición de recetas para pacientes crónicos. Con cámara y edición de Enrique Villamayor, informó para ABC TV, Gerardo Rodríguez Jaques.